A las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, damas y caballeros, sean y siáis bienvenidos, porque hoy acompañados, pariente de Pepe Villula, ¿dónde estamos Javi? Pues mira, estamos en el Museo Aguinaga, Mercedes Benz, aquí en Baracaldo, en la calle José Vara, donde tenemos una gran joya a la que damos ubicación. Estamos en Baracaldo y abrimos los sábados de 10 a 1 de forma gratuita y luego el resto a la demanda de la solitud de la gente. Bueno, pues Javi, con Javi de Mercedes Benz y todo el equipo de Aguinaga, vamos a recorrer hoy este museo, desconocido por cierto, porque vamos a hablar precisamente de una de las joyas que hay aquí. Además también de esa joya hablaremos de cine, Un Amor, la película de Isabel Coisette, de la obra de teatro Medea, de este grupo que vino hace poco a Guecho. Hablaremos, bueno, veremos un pequeño vídeo del museo también para que veáis, hacer un poco de abrir boca. Y vamos a conectar con Alonso Tegui, porque Iñaki García Uribe nos espera allí con la gente del Club de Montaña Goicomendi. Fernando Lázaro estará también con nosotros en el casco viejo, porque Arterian es un lugar de arte y de creación que os queremos presentar. Si estáis dispuestos y preparados, comienza desde el Museo Aguinaga la visita. Gracias. 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 Goyo Goyo Gracias. 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 Hasta luego. Sí, estás viendo la visita